El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. El método de Cristo. Calma, calma. Basado en una historia real. Según las estadísticas, aquí la mayoría todavía no ha traído a una persona para Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora, el problema es que nosotros no sabemos cómo traer a una persona para Cristo. No sabemos. Antes de traer a una persona para Cristo, ¿qué debes hacer? Hacerte amigo de esa persona. Seguir el método de Cristo. Relacionarte con las personas como quien quiere hacerles el bien. Mostrarles simpatía. Atender sus necesidades. Ganarte la confianza. Y después decirles, sígueme. Y te van a seguir. El método de Cristo. Es el único que nos dará éxito al acercarnos de las personas. Mira. El método de Cristo es el único que nos dará éxito al acercarnos de las personas. Querido, la persona primero va a tener que seguirte a ti. Después va a seguir a Jesús. Pero primero va a tener que seguirte a ti. Y tú la vas a llevar a Jesús. Sabes, querido, que el mejor instrumento para traer a una persona para Cristo es el amor. El amor. Nadie resiste al amor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios tiene una iglesia en esta tierra. La iglesia del Dios amor tiene que ser la iglesia del amor. Y cada miembro de la iglesia es un agente del amor. Entonces ama a tu suegra. Ama a tu primo. Ama a tu yerno. Ama a tu esposo. Y otra cosa. Ora, ora, ora y ora. Porque quien convierte los corazones, no somos nosotros. Es Dios. Hay una cita de Elena de Hoy que dice, si fuésemos más benignos, más misericordiosos, más amorosos, más simpáticos. Habría cien conversiones donde hoy hay una. Dios cuenta. Queridos, que Dios les bendiga. Solo el método de Cristo nos dará éxito para llegar a la gente. Un día, estando en Trujillo, en la ciudad de la eterna primavera, conocí una historia muy impactante. Mira, mira esos zapatos. Son los mismos de siempre que en creer. Tanto dinero para usar todos los días los mismos zapatos. Te dije, es un tacaño. Igual. Pero no deja de ser un buen partido. Malditas interesadas. ¿Otra vez mirando a mi Sebastián? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo les voy a hacer entender? De que ustedes tienen que buscar a alguien de su clase. Ya, mamá, tranquilízate, por favor. Cálmate. No es para tanto. Ay, Diego. A pesar de que mis papás nunca te quisieron por lo de las drogas Jamás me voy a arrepentir de haberme casado contigo Eres el amor de mi vida y te voy a hacer fiel siempre Sé que somos muy pobres pero has conseguido un trabajo Y te juro que voy a hacer hasta lo imposible para sacar adelante a Diego Te lo juro, le va a faltar nada Camila, espera. Quiero hablar contigo Desde que llegaste a la fábrica yo justamente pensaba que ya no iba a encontrar ninguna mujer para mí Adoro tu rostro angelical y tu piel me hace estremecer No se ha atrevido, se hará faltar el respeto Te amo por encima de todo Camila, cásate conmigo Seremos la pareja ideal, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo Tú serás la reina y yo seré el esclavo Mi mamá ha puesto a la fábrica mi nombre, te daré mucho dinero Diego va a ser como mi propio hijo y le voy a dar todo lo que tú quieras que le dé No se meta con mi hijo, don Sebastián Camila, espera, escúchame Soy capaz de cualquier cosa por ti No me rechaces No sé qué más hacer, padre Nunca ha descuidado tanto la fábrica Pase, pase por favor Ah, padre Gregorio, ¿cómo estás? ¿Qué tal hijo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Eh, doña Soraya, su hijo no tiene nada ¿Qué te dije mamá? No estoy enfermo Solamente estoy enamorado Perdón de la padre Gregorio, usted sabe cómo es mi madre Ayer trajo a la curandera del pueblo ¿Lo ve? Lo ve, padre Mi hijito está embrujado Ay, mamá, no hables tonterías ¿Tonterías? Es que te hayas enamorado de una pordiosera ¿Cómo puedes haberte fijado en una mujer que no es de tu clase? Ay, no, no, no Sobre mi cadáver Ay, Azoraya, por favor Ay, malditas Le vengo diciendo esto, usted no puede tener estas emociones Su corazón está bastante delicado Le puede venir un ataque Recuerde que usted tiene un marcapaso Doña Soraya, lo que usted tiene que hacer es tranquilizarse Y dejar de estresarse Camila, permíteme llegar a tu casa Mientras no acepte mis condiciones, yo no quiero nada con usted Camila, ya te dije que eso es imposible Es una locura Entonces vayas Por lo menos déjame llevarte a tu casa, ¿sí? Gracias por ver el video Te amo por encima de todo, Camila Cásate conmigo Seremos la pareja ideal Mi mamá ha puesto a la fábrica mi nombre Eres el amor de mi vida y te voy a ser fiel siempre Camila ¿Qué pensaste? Vas a ver que no te vas a arrepentir Yo ya le dije, don Sebastián Usted aún no sale de las faldas de su mamá ¿Qué dices? Es ella quien tiene que elegir la esposa Voy a demostrarte que no es así Voy a demostrarte que tú eres lo más importante para mí Haré lo que me pediste ¿Qué dices? No te vas a arrepentir No, no, no. No amo a Sebastián. Nunca dejaré de amar a Diego. Lo hago todo por ti, hijo mío. Y ahora, Doña Soraya, ya sabe quién soy yo. Ahora sí ya le he dado su merecido a esa vieja. Y ahora, a ser feliz. Tomé una mala decisión. Creí que era lo correcto. No conozco a nadie. No puedo salir a ningún lado. Y encima Sebastián no me da ni un solo centavo. Ay, cómo extraño a mi pueblo. Pensé que el dinero me daría la felicidad. Pero no es así. No conozco a nadie. ¡Maldita arrimada! ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué has hecho con él? Creías que no te iba a encontrar, ¿no? ¿Eso es lo que tú creías? Te lo has arruinado todo. ¡Tú eres la culpable! Me la vas a pagar, te lo juro. ¡Juro que me vas a pagar! ¡Suscríbete al canal! Tienes que hacerlo, porque si no, mueres en la vida espiritual. Si quieres continuar creciendo en tu experiencia espiritual. Si quieres estar firme cuando Jesús venga. Tienes que orar todos los días. Más de lo que estás orando. Tienes que estudiar la Biblia todos los días. Tienes más de lo que estás estudiando. Y tienes que traer a una persona para Cristo. Esas tres experiencias no pueden estar separadas. Porque separadas no tienen ningún valor. La sierva del Señor, la sierva del Señor, al hecho de orar y estudiar la Biblia y nada más, le llama devoción abstracta, devoción vacía, devoción hueca. ¿Tú crees que te vas a salvar porque vas una vez por semana a la iglesia? No, la salvación es Cristo. Y si quieres permanecer salvo, tienes que permanecer en Cristo. ¿Y qué cosa es permanecer en Cristo? Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Porque si no, ¿de dónde viene la fuerza? La fuerza espiritual viene de Dios. Y para eso hay que estar en Él. ¿Y qué quiere decir estar en Él? Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer a una persona para Cristo. Por su familia, por su matrimonio. Ayúdenla, Señor. Amén. Edios capítulo 22 versículo 16 Ahora pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Levanta-te, bautiza-te Y lava tus pecados, invocando su nombre Increíble, impresionante Y ahora pues, ¿qué esperas? Estoy hablando de una mujer que tiene soledad Que tiene una herida espiritual en su corazón Estoy hablando de una persona rica Que tiene plata, que tiene dinero Que tiene prácticamente todo Pero no tiene paz en su corazón Estoy hablando a alguien Que está mirando en la pantalla pero está solo Está solo en un hotel Está solo, adelante de una computadora Está solo, solo, solito Mirándome, amigo Dios está aquí, invitándote a tomar una decisión ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no permites a Dios hacer un milagro? Un cambio total en su corazón para siempre? Por favor, ponga-se de pé Ponga-se de pé Ponga-se de pé en cada país, en cada iglesia En cada casa, en cada grupo pequeño En cada clase bíblica Levántate ¿Dónde está tu decisión desde Perú? ¿Dónde está tu decisión? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando, amigo? Levántate Bautízate Empieza una vida nueva Es el momento de tomar una decisión muy importante Claro que sí ¿Qué está pasando? Cualquiera ¿Qué está pasando? Cualquier En cada día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué haces? ¿Viste qué atrevida eres? Maldita. ¡Basta! ¡No vuelvas a tocar a mis hijos! ¿Entendiste? ¡Nunca más! ¿Por qué estás tan lejos de mí, señor? ¿Por qué te ocultas cuando más te necesito? Padre, levántate ahora. Padre, tú que miras mi tristeza y sufrimiento, tú que eres el consuelo para los corazones perdidos. No me dejes sola, Padre. Por favor, Padre. Escucha mi clamor y defiéndeme ahora. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me empastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vivo en un infierno, Isabela. Los dos se han unido en mi contra. He pensado en huir y volver a Trujillo, pero no tengo dinero. Y tampoco quiero dejar a mi segundo hijo sin padre. No sé por qué justo ahora, cuando acabo de bautizarme, me pasa todo esto. ¿Por qué Dios permite algo así? ¿Por qué? Justamente por eso, Camila. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido antes de que conocieras a Jesús? No entiendo. Dime, ¿de dónde habrías sacado fuerzas para resistir? En primer lugar, deja de mirar a tu suegra y a tu esposo como tus enemigos. ¿Entiende? Estás luchando contra el enemigo equivocado. Es Satanás quien está detrás de todo esto. Jesús dijo, Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. En segundo lugar, tienes que fortalecerte en Dios. Vas a vestirte de su armadura. Ahora, es hora de que comiences a orar todos los días por la salvación de tu esposo y de tu suegra. Entiende, tú no los vas a cambiar. Esa no es tu responsabilidad. Ese es el trabajo de Dios. A ti te toca amarlos. Buscar a Dios, buscar a Dios todos los días y confiar plenamente en su palabra. Ahora, debes interceder por ellos y pedirle a Dios que haga lo que sabe hacer muy bien. ¿Qué es cambiar corazones? Es entonces, cuando orar, leer la Biblia y dar testimonio de Jesús, lleguen a ser un hábito diario en tu vida. Vas a estar preparada para vencer cualquier batalla. La victoria no llega sola, Camila. Es el resultado de mucha paciencia y mucho esfuerzo personal. Buenas tardes, doña Soraya. ¿Y desde cuándo aprendiste a saludar, Casafortunas? ¿Crees que saludándome vas a ganar mi favor? Estás muy equivocada, ¿eh? Dime, ¿cómo hago para que me entiendas que tú no perteneces a nuestra clase? Disculpe, doña Soraya, pero ante Dios todos somos iguales. ¡Ay, qué lisura! Iguales. Sobre mi cadáver te vas a quedar conmigo. Tú no eres mujer para Sebastián. Y quiero advertirte algo. Yo voy a hacer todo lo posible para alejarte de mi hijo. No puedo más, señor. No puedo. No sé orar. Estoy tan furiosa con ella. Me han herido tanto. Pero, ¿qué hago, Jesús? ¿Qué hago? Sí, sí, sí. Yo sé que es mi culpa. Porque me casé por interés. Pero, ¿cómo iba a criar a mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Tú no eres mi mujer para Sebastián. Dame a mí, a Sebastián y a mi suegra un nuevo corazón. Por favor, Señor Jesús, danos un nuevo corazón. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, toma el control de mi vida. Me someto a tu voluntad. Ayúdame a perdonar a Sebastián y a doña Soraya. No quiero sentir más resentimiento hacia ellos. Porque tú también derramaste tu sangre sobre ellos. Espero que lo hayas preparado como me gusta. Claro, Sebastián. ¿Te sientes bien? ¿No estás enferma? ¿Por qué? No sé. ¿No hay más sarcasmos? Últimamente estás bien callada. Tú no eres así. ¿Así cómo? Estás cambiada. Espero que no estés tramando algo. Espero que te guste. ¡Guau! Estás justo como me gusta. Qué buena que te guste. ¡Mmm! ¡Qué rico! Mamá, ya percibiste el cambio en Camila? Sí, hijo. Pero no quería decirte nada. Apenas llegué, me di cuenta. Ella no es la muchachita respondona que yo conocí. ¿Qué le has hecho? Yo no le he hecho nada, mamá. Pero ella empezaba a preocuparme ese cambio. De pronto ya aprendió la lección. Se va a cansar y se irá. Ten cuidado, hijo. Mucho cuidado. Esa loca puede estar engañándote. ¿Estás seguro que ese pequeño es hijo tuyo? Porque esas cazafortunas son capaces de hacer todo para robar nuestro dinero. Dios mío, gracias por todo lo que estás logrando en mí. Te pido que me ayudes y que me llenes de tu amor. Que me sigas dando de la fortaleza. Para amar cada día más a mi esposo. Ah, con que rezando, ¿verdad? Ahora entiendo. Es eso. Desde que vas a esa maldita iglesia de protestantes ignorantes has cambiado. Seguro que has conocido un hermanito ahí, ¿verdad? Sabía que no te aguantarías. Cuídate, querida. Porque si es verdad, ni te imaginas lo que te voy a hacer. Eres una cualquiera. Jesús, en ti confío. Dame la fuerza para soportar todo este mal rato. Yo sé que vas a hacer un milagro en ellos. Yo lo sé, señor Jesús. Vas a cambiar a mi esposo y a mi suegra. Van a servirte. Al igual que yo. Te amo, Jesús. Eres mi refugio y mi fortaleza. En ti confío, Jesús. Cumpleaños, feliz. Que los cumplas, feliz. Cumpleaños, mamita. Que los cumplas, feliz. Feliz cumpleaños, mamita. Tú sabes que te amo con todo mi corazón, mamita. Eso. Feliz cumpleaños, doña Soraya. Lo hicimos con mucho cariño. Doña Soraya, ¿puedo rezar por usted? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Te agradezco con todo mi corazón por el año que le has regalado a doña Soraya. Ella es una maravillosa hija tuya. Te agradezco también porque la has cuidado y protegido a lo largo de su vida. Y ahora le estás regalando un nuevo año de vida. Agradezco también porque ella es la madre de mi esposo, a quien amo con todo mi corazón. Gracias por cuidarla y protegerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, la abuelita. No, 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 no. Oye, me varía purísima. Ay, por Dios, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Mamá. Mamá. Perdón. Mamá, ¿qué quieres? Perdóname. Perdóname, virgen. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, 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 no. Mamá, no, 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 no. No, no. Te lo ruego. Mamá, no, deje que lo más vas a tener. Tú te. Ya lleva la ambulancia. No, tú estás. No, 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 no. No está volviendo. Es justo que me da. No, no, no. No, 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 no. Milagro. 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 La Virika ya está restaurada. ¡Milagro! ¡Milagro! Mamá, mamá, no ha sido un milagro. No ha sido un milagro. Fue Camila. ¿Cómo? Camila. Camila fue quien la restauró. ¿Camila? ¿Camila? Acércate, hija. Camila. Quiero pedirte perdón por todo el daño que te hice. No sé qué está pasando contigo, pero... Estás diferente. Ya no eres la chiquilla malcriada que conocí en Trujillo. No más, doña Soraya. Esa Camila murió. Ahora soy una nueva criatura transformada por la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué me dices? Las sagradas escrituras dicen que si uno está en Cristo, nuevas criaturas sí. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. ¿Y eso está en la Biblia? Claro que sí. Demuéstramelo. Con mucho gusto, doña Soraya. Se lo voy a mostrar en su Biblia. ¿Vamos a su habitación? Sí. Satanás, hasta aquí llegaste. No te saldrás con la tuya. Porque Jesús ya tomó mi caso y el de toda mi familia. No te daré el lujo de que me quites ni a mi emposo, ni a mis hijos, ni a mi suegra. Dios, te necesito. Tú eres real. Por favor, cambia mi vida. Cambia mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por darme esta paz en mi corazón. Muchísimas gracias, querido Jesús, porque nunca me había sentido tan bien en la vida. Nunca, Jesús. Y ahora que te conozco, nunca te voy a dejar. Nunca. Hola, bienvenido. Hola. Feliz sábado. Y ahora les digan que vieron el caso de Dios. Hola. Bienvenido. Feliz sábado. Hola. Bienvenido. Hola. Es un momento maravilloso para agradecer a Dios por su cuidado, por sus bendiciones y también por participar de la adoración. Hoy será un sábado distinto. Hoy habrá una ceremonia bautismal y justamente Soraya y Sebastián están ingresando quienes van a entregar su vida a Jesús. Camila, qué bendición. Queremos, por favor, pedirles que se pongan en pie para darles una cordial bienvenida. Soraya fue transformada por el amor de Jesús. Yo como ministro del Evangelio para el perdón de sus pecados, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sebastián fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo como ministro del Evangelio para el perdón de sus pecados y para que su nombre quede escrito en el libro de la vida y del Cordero, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! Es increíble, Isabela. La verdad que no lo puedo creer, pero estoy completamente enamorada de Sebastián. Al punto de que si tuviera que pasar por todas las cosas malas con las que pasé, lo repetiría sin dudarlo. Con tal de tener al hombre maravilloso que tengo ahora. Este es el Dios al que adoramos, Camila. El que nos da todo lo que necesitamos, aunque no los merezcamos. Sí, Isabela. Quería agradecerte también porque fuiste tú quien me llevó a los pies de Jesús. Compartiste tu fe conmigo. Dios te puso en mi camino, Isabela. Muchísimas gracias. Gracias por enseñarme a luchar con las armas de Cristo. Era mi obligación, pero también mi privilegio. Ay, mira. Justo es él. ¿Aló, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Arrela! ¡Arrela! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Gané la batalla a Satanás y gané dos almas más para el reino de los cielos. Aprendí que el único camino para crecer y vencer en la vida cristiana es orar, leer la Biblia y acercarse a las personas con el deseo de llevarlas a Cristo. Padre mío, mi corazón se alegra en ti, porque cuando casi moría, mi oración llegó hasta ti y tú me escuchaste. Alabado y bendito seas, Señor. Porque cuando la rebeldía me consumía, tu palabra me transformó. Te agradezco infinitamente, Señor, porque al perdonar a Soraya y a Sebastián, comencé a ganarlos para ti. Te amo tanto, Padre mío. Aprendí que ningún corazón es difícil cuando se sigue el método de Cristo. Grande, sí. Grande eres, Señor. Pero ahora levanta a tu pueblo. Hay una tarea personal a ser hecha por cada miembro de tu iglesia. Padre amado, si todos te lleváramos cada año solo a una persona, y si cada uno buscara solo a uno para llevarlo a tus pies, levantaríamos una gran cadena de salvación, con discípulos que se multiplicarían hasta inundar el mundo entero con tu amor. Por eso, Padre, levántanos. Levántanos, Señor. Levanta a una generación de hombres y mujeres que oren todos los días más de lo que lo han estado haciendo. Que estudien la Biblia todos los días más de lo que la han estado estudiando. Levanta, Señor, una generación de hombres y mujeres que lleven nuevos discípulos para tu reino. Oh, Padre, el tiempo se acaba y tu segunda venida está a las puertas. El mundo vive en días muy oscuros, sin esperanza y sin amor. Por eso, Padre, a ti te pido, levanta a un pueblo fuerte y puro que lleve al mundo la luz de tu amor. Un pueblo con discípulos que al moverse por las calles de la vida desprendan tu amor, que reflejen tu carácter. Levántanos, Señor, levántanos. Porque cuando tu amor se refleje en cada miembro de tu iglesia, cuando cada miembro participe en la misión usando el método de Cristo, el último mensaje será dado a este mundo. Y tú vendrás a recoger a tu pueblo, Señor. Levántanos, Señor, levántanos. Levanta a la última generación que inundará al mundo entero con tu amor. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Amén.